Hola a todos chicos, bienvenidos al torneo CertiCop Robotic 2023, bienvenidos a la transmisión en vivo, vamos a empezar con la primera categoría que es la categoría de Auto Race, espero que todo se esté escuchando bien y se esté viendo bien en la transmisión, pero pues bueno, vamos a empezar ya con la categoría que estamos un poquito tarde, pero ya están todos los robots homologados, tenemos un total de 10 robots en esta competencia y, ok, perfecto, vamos entonces con otro pandita, pilotado por Jimena Velázquez de 9 años, ok, perfecto, se ha colocado el robot, bien, Antoinette, por favor, le das la orden de inicio a Pandita. Vale, Pandita, te tengo fe, empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ahí va Pandita, no, ok, Pandita se ha empezado a mover, pero se está moviendo para el costado, tiene que enderezar ahí el robot con el control y tratar de llegar a la meta. Ahora sí. Ahí está otro pandita dando vuelta, el tiempo sigue corriendo, los jueces tienen que ver ahí, con atención su cronómetro, Pandita va girando, va dando vuelta, no ha avanzado mucho, que digamos, está tratando de enderezarse. Aunque sea de al revés, creo que está funcionando mejor al revés. El robot se está yendo hacia el extremo. Bueno, recordemos que son dos minutos máximo, Antoinette, por favor, pendiente también al tiempo máximo, nos avisas cuando lleguemos a los dos minutos. Ahí el robot se está moviendo, parece que el robot tiene algún problema en su piernita derecha, porque está girando, pero no está avanzando. Bueno, el robot está ahí, girando, está casi saliéndose ya de la pista, regresa, pero no avanza mientras ahí está el otopingüino dándole ánimos a su compañero. Bueno, otopandita sigue el punto de inicio. ¿Cuánto, Antoinette? Ya se cumplieron los dos minutos. Bueno, tiempo límite entonces para otopandita. Muchísimas gracias, Jimena. Pues bueno, vamos a darle los 121 segundos que corresponde. Ok, equipo de Coinks, ¿qué otro robot está listo ya? A ver, otopingüino. Perfecto, vamos entonces con otopingüino, pilotado por Loriana Arroyo de 7 añitos. Bien, otopingüino, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok, ahí va el robot otopingüino, que también se está desviando. El robot otopingüino se está desviando hacia su izquierda, aunque ahí ya se está enderezando, pero cuidado que el robot se va. Parece que el robot no quiere llegar a la meta, que el robot se está yendo hacia su derecha. Ahí está regresando a la pista, igual el tiempo sigue corriendo. El robot regresa, tiene que girar para sortear el primer obstáculo. De momento el robot se sigue yendo hacia el costado. Ya no importa, al revés, que camine ya. Que no toque las niñas blancas. Se da vuelta, el robot se regresa hacia el inicio. Vamos a ver qué tiene que dar. Ahí ha preferido dar toda la vuelta mejor, para irse hacia el otro lado, superar el obstáculo, pero... Ok, le quedó un minuto, entonces al robot... Que no pisa la línea blanca. Y cuidado que se está yendo directo hacia el obstáculo. Bueno, ha pisado la línea blanca del obstáculo, ha regresado, se va para atrás. Va a girar ahora, ya ha pasado más de un minuto, son dos minutos como máximo para el robot. Bueno, sí, en la primera, en el primer tercio de la pista, el robot se está yendo hacia el otro extremo. Y bueno, ahí está Otto Pingüino del equipo Robotech de Coinks. A ver qué tal, que ya se han derechado. Le quedan diez. Y yo creo que va a llegar ya al tiempo límite. Y bueno, el robot ahí se choca incluso con la mesa. Y bueno, termina su tiempo. Otto Pingüino, prepárense para la segunda ronda. Ya, muy bien. Vale, perfecto. Entonces, Otto Pingüino... Otto Pingüino queda con 121 también. Ana María, ¿hay otro robot que esté listo ya? Sí. Ya está. Ok, ¿con cuál vamos entonces? Con Otto Koala. Perfecto. Tenemos a Otto Koala que es de Hilari Casas, ¿verdad? De diez años. Ok, el robot tiene que estar en la mitad derecha. Es un poquito más a la derecha. En la mitad derecha. Ajá. Más, más, más. Más, más. Más, más. Ok, y delante de la línea. Y delante. Completamente delante de la línea. Ok, perfecto. Antoinette, por favor, si le das el inicio. Vale, Otto Koala, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí va el robot Otto Koala. Que este robot parece que ya va un poquito más decidido. Ha girado. Y pues ahora quiere ir en diagonal para sortear el primer obstáculo. Este robot Otto Koala está yendo un poquito mejor que sus, eh, que su compañero. Ahí se está acercando ya al primer obstáculo. Ahí va Otto Koala con todo. Bien, va de costadito para acomodarse. Ahora ha sido avanzando. Ha pasado el primer obstáculo. Señores, tenemos al primer robot de Eko Inks que pasa el primer obstáculo. Ahora tiene que girar. Está a la mitad de la pista. Va girando el robot. Cuidado que no debe pisar la línea. Cuidado que no debe pisar la línea. Y el robot. Bueno, pasa con las justas. Ahí se enderezó un poquito para poder pasar. Ahora tiene que girar. Va girando Otto Koala. Y ahora sí. Se va a ir acercando hacia la línea de meta. Le queda poco. Le queda poco para llegar. Pero el robot se está desviando. Ahora sí tiene que enderezarse. Tiene que cruzar la línea por el centro. Ahí está. Va a llegar. Tiene que cruzar todo el robot. Y Otto Koala. Y acá. Tiene que cruzar todo el robot. Y ha llegado. Muy bien. Otto Koala ha llegado. Y ha llegado. Ahora sí. Y otro que Otto. Ok. Momento, por favor. Calma, calma, calma. Antoinette, por favor, ¿qué tiempo has medido? Para Koala. Yo tengo un minuto con treinta. O sea, sería noventa segundos, ¿verdad? Sí. Correcto. Paulo, por favor, tu tiempo. Igualmente, Dino. Un minuto con treinta. Ok. Entonces, vamos con noventa segundos para Otto Koala. Seguimos entonces ahora con Otto Pikachu, me parece. Vale. Otto Pikachu. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok. Ahí sale el robot Otto Pikachu con todo. El robot avanzó un poquito. Pero se quedó ahí pensando. Ahora sí sigue avanzando. Ahí teníamos un intruso también en la pista, pero ahí sigue Otto Pikachu, que se está desviando un poco. Tiene que girar hacia el otro lado. Otto Pikachu está comandado por Tiago Cabana, de solo ocho añitos. Es el cuarto robot del equipo Roboteca Coins de Arequipa. Ahí están sus tres compañeros dándole ánimos. Y Otto Pikachu parece que se ha quedado ahí distraído mirando a sus compañeros, pero tiene que ir hacia la meta. Está corriendo el tiempo. Son dos minutos máximo. Y el robot Otto Pikachu no puede tocar el robot. Ojo. O si quieres es el inicio. No puede tocar el robot. Si lo toca, tiene que regresarlo hacia el inicio. Ahí está. Perfecto. Otto Pikachu entonces ahora continúa. Parece que este robot se está desviando mucho. No sé si tiene algún problema en la pierna derecha, pero el robot continúa. Vamos a ver. Pikachu se ha quedado ahí detenido. El tiempo sigue corriendo. Son dos minutos máximo. Por ahora el récord lo tiene Otto Koala con 90 segundos. El robot Pikachu se ha quedado ahí detenido. Vamos a ver qué pasa con Pikachu, que no sale de ese primer sector de la pista. Se ha quedado ahí. Mientras estamos atentos también al tiempo máximo de nuestros jueces. A medio. ¿Me ves? Ajá. Antoinette, por favor, atenta el tiempo máximo. El robot se ha quedado. Justo se ha cumplido los dos minutos. Bueno. Ya. Perfecto. Dos minutos entonces para Otto Pikachu. Muchísimas gracias. Prepárese que tiene una segunda ronda todavía. Y vamos con el último robot. Vamos con el último robot de Coinks, que sería Otto Sirena. ¡La ronda! ¿Dice? Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ya. Creo que se ha apagado. Fíjate. Bueno. Su, su. Bueno, parece que Otto Sirena se apagó. Y yo me quedé congelado también. A ver, vamos a ver qué está pasando con Otto Sirena aquí. Pau, ¿tú escuchas a la profe? Ah, que no soy yo el que me había quedado congelado. No, vale. Se ha perdido la conexión, al parecer. Chicos, yo pensé que yo era el congelado. Sí. Ok, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok, ahí ve el robot Chofi representando al equipo Sertrico para equipa, que me olvida. Siempre me olvido de cambiar la etiqueta. Pero ese robot Chofi, no es el robot Otto Sirena, por cierto. Ahí ve el robot Chofi, que ya va pasando por el primer obstáculo. Lo pasa sin problema ahí apoyándose un poquito con la pared, pero es válido. Se está acercando ahora al segundo obstáculo. Da la vuelta hacia la derecha. Este robot está yendo bastante fino, bastante rápido. Cuidado que ahí no puede pisar la línea. Es como que la ha pasado a las justas. Muy, muy pegadito. Ahora se da la vuelta. Está a punto de llegar a la meta. Este robot tiene que cruzar completamente la línea de meta. Sigue yendo el robot Chofi con todo. Chofi va a cruzar. Se está desviando. Todavía no cruza entero. Tiene que cruzar todo el robot. Se ha quedado ahí. Y el robot ha cruzado toda la línea. No, no. Un paréntesis. Yo he puesto 51 por lo mismo que he esperado a que todo el robot pase la línea. Porque si es que la primera patita pasa, con eso sí calzó con los 46. Es que comenta Pau. Claro. El robot, el tiempo se debe tener cuando todo el robot cruza la línea de meta. Listo. ¿Están listos, Hammerson? No le hagas prender el micro. Ahí está. Ahora se ha acabado. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Bien. Ahí va el robot Trinity que va pasando por el primer obstáculo. Casi ahí que lo pisa, pero el robot se está desviando ahora hacia la pared. El robot estaba yendo bastante bien hacia el primer obstáculo, pero se ha dado la vuelta. Lo coge, lo lleva hacia el punto de inicio nuevamente. El tiempo sigue corriendo. Ahí el robot estaba yendo bastante rápido hacia el primer obstáculo, pero tuvo un desvío. Ahora sí, parece que está yendo, pero se sigue desviando. Cuidado que ha pisado el primer obstáculo. Chicos, el robot ha pisado el primer obstáculo. Tiene que regresar, por favor, al inicio. Vale, sigue corriendo el robot. Sigue pasando el tiempo. El robot se va contra la pared. Se choca contra la pared. De momento el récord lo tiene. Chofi de Sertricop con 51 segundos. Sigue el robot de Dubot desviándose. Ahora se ha ido hacia el inicio. Parece que el robot tiene problemas para avanzar de frente. Está como que dándose vueltas. El tiempo sigue corriendo. Son dos minutos como máximo. Sigue el robot. Ahora sí va a pasar el primer obstáculo, parece. Ahora sí está yendo mejor. Ahí está. Pasa por el primer obstáculo. Llega hacia la mitad de la pista. Ojalá que no pise el segundo obstáculo. Tiene que girar bien. Tiene que dar bien la vuelta. Gira el robot. Ahora tiene que girar hacia su derecha. Sigue avanzando el robot. Ahora sí está yendo mejor. Aunque por ahí medio que se desvío un poquito. Ahí está. El robot pasa el segundo obstáculo. Se acerca ya a la línea de meta. Tiene que llegar. Ojalá que llegue antes que se cumplan los dos minutos máximo. El robot sigue avanzando. Sigue yendo hacia la meta. Y el robot ha pisado y ha cruzado la línea de meta. Y Trinity ha llegado. Perfecto, chicos. Trinity llegó. Tu tiempo, por favor, Antoinette. Al límite. 120. 120, exacto. ¿Paulo? ¿También? Igual Dino. Se cumplió el tiempo de los 120. Vale. Entonces, vamos a marcar 120 para Trinity. Y seguimos entonces con el robot Crotos. Si es que lo llegaron a arreglar. Ok. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok. Ahí sale Crotos a toda velocidad. Un robot bastante, bastante rápido. Llega el primer obstáculo. Aunque ahí chocándose con la pared. Que el robot se ha ido con todo Crotos. Parece que ha visto un dios griego en la meta. Que se ha ido a toda velocidad. Pasando por el segundo obstáculo. Este robot va a ser un tiempo increíble. Si es que no tiene problemas en llegar a la meta. Ahí ve el robot Crotos que va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y se ha quedado ahí. Pero tiene que cruzar todo el robot. Ahí está. Cruza todo el robot Crotos la línea de meta. Perfecto Crotos. Que ha llegado bastante rápido. Vamos a ver los tiempos. Antoinette por favor. ¿Qué tiempo ha marcado Crotos? Yo tengo 32 con 81. Perfecto. ¿Paulo? 32 con 24 Dino. Ok. Nos quedamos entonces con el menor. Que sería 32 con 81. Muchas gracias Crotos. Que de momento tiene el récord. Listo. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí ve robot Haku del equipo élite de Piura. Que tiene que ahora superar los 32 segundos de Crotos. Que Crotos iba bastante rápido. Pero en la línea de meta como que se trancó un poquito. Ahora Haku estaba yendo bastante rápido. Pero ahí medio que casi se choca con el obstáculo. Sin embargo con todo el flow que tiene Haku. Va yendo de costadito. Ahí se endereza. Tiene que caminar lo más rápido posible. Medio que se estaba desviando. Y Haku ya llegó a la meta. Pero tiene que cruzar todo sin salirse. Y el robot ha cruzado toda la meta. Bien. Haku ha llegado. Antoinette por favor. ¿Qué tiempo tienes para Haku? Tengo 32 con 41. 32 con 41. ¿Paulo? 32 con 36. Perfecto. Nos quedamos entonces con el tiempo de Paulo. Que sería de 32 con 36. Menos de un segundo más rápido que Crotos. Pero recuerden que queda la ronda 2 todavía. De momento Haku está liderando la tabla. Vamos a ver qué pasa. Por eso les decía a jueces que tratemos de ver los decimales también. Y vamos con el último robot de la primera ronda. Luis ya puedes apagar tu cámara. Estamos en el... A ver si lo veo. Estamos en la cámara de Renan. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me apareció. Discúlpame que no me apareció el video. Ahora sí. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok. Ahí va entonces ahora el robot Tia Paola. Directamente desde Piura. Desde el norte del Perú. El robot está yendo un poquito más lento que su compañero. Pero vamos a ver si llega a la meta. El robot va avanzando de costado. Ahora sí va de frente. Este robot prefiere no girar. Sino ir avanzando de costado y luego avanzar de frente. Aunque ahí se desvía un poquito. El robot sigue avanzando. Sigue avanzando. Llega hacia la mitad de la pista. Está yendo bastante bien. Tiene que girar ahí para no quedarse chocado con la pared. Pasa ahora el segundo obstáculo. Sigue yendo bastante bien Tia Paola. El robot medio avanzando como en diagonal. Pero ahí va yendo hacia su botella preferida. El robot. Cuidado que no bote la botella. Va a avanzar. Tiene que cruzar. Ha botado la botella y cruza toda la línea. Bueno, espero que esa botella haya estado bien tapada. Pero vamos a ver qué tiempo marcó Tia Paola. Antoinette, por favor, tu tiempo. Tia Paola se tiró el blue label en 57.64. Ok, ¿Pablo? 57.99. Ok, nos quedamos entonces con 57.64, me dijiste Antoinette. Sí, 64. Vale, perfecto. 57.64. Muchas gracias Renan. Y vamos a empezar con la segunda ronda de una vez. Tenemos muy buenos tiempos de la primera. Vamos con la segunda ronda con el equipo Robotech Echo Inks. Y empezamos con Otto Pikachu. Listo, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ok, ahí sale el robot Otto Pikachu. Esperemos que ahora sí esté yendo perfecto. Va el robot Otto Pikachu que va avanzando un poquito. Aunque ahí medio que se desvía. El robot Otto Pikachu no pudo llegar a la meta en la primera ronda. Esta es su última oportunidad. Para ver si clasifica a la tercera ronda final. Ahí ve el robot que está tratando de avanzar. Está viendo la forma, cómo avanza mejor. Ahí parece que ya estaba yendo bien, pero se va desviando a la derecha. El robot de Tiago no logra todavía encontrar la forma de avanzar correctamente. Sigue Otto Pikachu que tiene que girar hacia su izquierda. Bueno, ahí es el robot. Ahora va de retro. Nos está mostrando también un poquito ahí la cola de truenos que tiene ahí. Emulando al Pokémon Pikachu. Decide colocarlo nuevamente en la línea de inicio. El tiempo sigue corriendo. No se pierdan chicos que también a las tres de la tarde. Tendremos la categoría de Skill Drive en vivo. También por este mismo Facebook. Y también los resultados del Otto Bailarín. Y los videos de presentación, por supuesto. Si es que el copyright nos lo permite. Ahí sigue el robot Otto Pikachu. Jueces, por favor, atentos al tiempo máximo. Ahí sigue Otto Pikachu avanzando hacia su derecha. Se sigue desviando. Vuelve a colocar el robot en el inicio. Sigue yéndose de costado. Sigue girando. Ahora sí avanza un poquito más. Pero yo creo que este robot está teniendo muchos problemas. Incluso para pasar el primer obstáculo. Vamos a estar pendientes cuando los jueces ya detengan la ronda. Por tiempo máximo. Sigue el robot Otto Pikachu tratando de avanzar. Cumplimos con los dos minutos. Ya. Bueno, tiempo máximo entonces para Otto Pikachu. Gran trabajo para Tiago. Que el robot aún así está bastante bonito. Está bastante bueno. Pero ahí parece que tuvo algunos problemas con las patitas. Quedamos entonces ahí con Otto Pikachu. Vamos con el siguiente que sería Otto Sirena. Listo. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ya. Bien. Ahí ve el robot Otto Sirena. Este robot no pudo marcar tiempo en la primera ronda. Esperemos que en esta segunda ronda sí pueda marcar un tiempo que pueda llevarla a la tercera ronda. El robot se está desviando. Está yendo bastante bien. Avanza bastante bien. Pero tiene que girar ahora. En vez de girar se ha ido para atrás. El robot vuelve a avanzar. Aunque está avanzando hacia el lado. El robot un poquito que gira mientras avanza. No camina derecho. Pero el robot ahora retrocede. Amira se asoma. A ver. A apreciar toda la pista. Pero el robot sigue en el primer sector. En ese primer tercio de la pista. No logra encontrar el camino adecuado. El robot no está yendo derecho. Y aquí la importancia también de que el robot Otto vaya lo más derecho posible. Porque si no. Pues bueno. No lo puedes controlar bien. Hacia donde se está dirigiendo. Sigue el robot Otto Sirena. Dando su segunda ronda. Su segunda chance. El robot avanza. Retrocede. No logra encontrar el camino correcto. Sigue el robot que ahora sí va dando vuelta. Parece que ya va a encontrar el camino. Pero el robot sigue girando. Sigue avanzando en círculos. Ahora sí parece que va a avanzar. Pero se vuelve a desviar. No logra encontrar el camino correcto. Ahora sí tiene que por lo menos superar el primer obstáculo. Ahí va. Tiene que ir derecho. Y ahora sí el robot se acerca a la mitad de la pista. Está yéndose hacia la mitad. Llega a la mitad del circuito. Va girando ahora. Ahora sí está yendo bastante bien Otto Sirena. Ha demorado un poco en encontrar el camino correcto. Pero ahí va. Ahí va Otto Sirena. Girando. Gira hacia su derecha. Ahora tiene que ir derecho. Amira ya le agarró el truco al control. Se cumplió en los dos minutos. Pero ha llegado al tiempo límite. Pero avanza muy bien. Bueno. Que llegue. Vamos a ver que llegue. Que llegue. Ya pasó los dos minutos. Pero vamos a ver si llega. A ver. Que vaya de frente. Ahí va. De frente. Enfoca por favor un poquito más hacia abajo. Que no vemos la línea. Ahí está. El robot Otto Sirena va a llegar. Y Otto Sirena. Ahora sí ha llegado. Gran trabajo para Amira. Pero lamentablemente. Ha superado el tiempo límite. Nos quedamos con 121. Entonces. Bien Amira. Ok. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bien. Ahí va el robot Otto Pandita. Que igual en la primera ronda. Tampoco no pudo marcar tiempo. Ahora veremos. En esta segunda ronda. Si puede llegar a la meta. Mientras ahí la cámara. Se nos está inclinando la cámara. Pero bueno. Por lo menos estamos viendo todavía el robot. Y la pista entera. Así que vamos a ver. Ahí está Otto Pandita. Que se va desviando un poquito. Hacia la derecha. Está saliendo de la pista. Se está regresando ahora a pie. Que está retrocediendo ahí. Haciendo el moonwalk. Mientras sigue sonando un gallo. Por ahí en la cámara. Del equipo de Coinks. Pero ahí va el robot. Se ha puesto en la esquina. Está en modo. Sí. Está. Está en modo. Introvertido. El robot Pandita. Y ahí va Pandita avanzando. Como hoy te tiene. Yo te quiero. Te quiero. Te quiero. O te quiero. Está todavía en el primer sector de la pista. El robot Pandita. Pero. El tiempo sigue corriendo. Recuerden que son dos minutos máximo. De momento el récord lo tiene Haku de élite con 32 con 36. Seguido muy muy de cerca por Krotos que tiene 32 con 81. Así que vamos a ver ahí. Otro Pandita. Que sigue avanzando. Trata de llegar. Va pasando el primer obstáculo. Otro Pandita. Sigue avanzando. Va a llegar hacia la mitad. Llega ya la mitad. Parece que Otro Pandita. Al igual que su compañero Otro Sirena. Ya le agarró el truco. Pasa por la mitad. Sigue avanzando. El robot Otro Pandita. Tiene que girar ahora hacia la derecha. Ahora el robot gira. Va girando de a poquitos. Y cumplimos los dos minutos. Vale, perfecto. Vamos a dejar que llegue a la meta igual. Yo sé que Otro Pandita puede. Ahí está girando. Sigue. Pasa el segundo obstáculo. Se ha quedado ahí. Ahora sí sigue avanzando. Vamos Pandita. Tú puedes. Ahí va girando. Va girando. El robot Otro Pandita. Ya va pasando el segundo obstáculo. Va a pasar. Ya está. Ahora tiene que ir de frente. Ahora solo tiene que ir de frente Otro Pandita. A ver si es que llega a la meta. El robot de Jimena. El robot se ha quedado detenido. Ahora sí avanza. Vamos Pandita. El robot se está girando. No. Estaba yendo ya derechito a la meta. Pero se ha girado. Tiene que volver a girar. El robot está con las juntas. Parece que no ha tomado desayuno ese robot. No ha habido bambús para Pandita. Y ahí está. Ya está. Llegando. Ya falta poquito. Ya falta poquito. Ya falta poquito. No, pero se va a salir. Ahí está. Va a llegar. Va a llegar a la meta. Le quedan pocos centímetros a Otro Pandita. Muchas gracias Jorge Calderón por el poderoso like. Ahí le quedan pocos centímetros a Pandita. Está a punto de cruzar la línea de meta. Y Otro Pandita. Ha llegado. Pandita ha llegado a la meta. Un fuerte aplauso para Pandita. Bravo Pandita. Gran trabajo para Jimena. Bien. Vamos con el siguiente robot que sería Oto Koala. Que está mirando de frente. Y ahorita mira. Está poquito. Antoinette. Listo. Empezamos en 3, 2, 1. Ya. Vale. Ahí sale ahora el robot Oto Koala. Que Oto Koala. Sí había marcado tiempo en la primera ronda. Marcó un tiempo de 90 segundos. De momento estaría clasificando. Pero vamos a ver qué tal. Tiene que bajar el tiempo para asegurarse esa clasificación a la tercera ronda. De momento Oto Koala está avanzando un poquito derecho. Tiene que cruzar primero el primer obstáculo. Vamos a ver si lo hace sin problema. Por ahora va girando el robot Oto Koala. Sí avanzando. Pasa por el primer obstáculo. Es el mejor robot dentro del equipo Robotic Coings. De momento. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta Oto Pingüino para este equipo arequipeño. Mientras Oto Koala ya pasa por la mitad de la pista. Está yendo bastante bien este robot Celestito. Ahora se gira. Tiene que ir de frente ahora hacia la meta. El robot sigue avanzando. El tiempo sigue corriendo. Y el robot Oto Koala. Representando a la República Independiente de Arequipa. Está pasando ya el segundo obstáculo. Lo ha llegado a pasar. Ahora tiene que ir con todo hacia la meta. Pero el robot se está desviando. Tiene que girarse hacia su izquierda. Sigue el robot avanzando. Ahí va Oto Koala. Que va a llegar a la meta. Tiene la meta enfrente. Y el robot Oto Koala todavía no cruza entero. Tiene que cruzar todo el robot. El robot se desvía. Tiene que cruzar todo el robot la línea. Todavía no la ha cruzado. El robot se regresa. Va a avanzar. Y... Ok. Ahora sí ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para Oto Koala. Tiempo por favor Antoinette. Un tiempo súper raro. Tengo un minuto, cuarenta y un segundos, diez con diecinueve. Ok. Muy bien. Entonces tenemos ciento dos con diecinueve. ¿Paulo? Un minuto con cuarenta y tres, si no. Ok. Nos quedamos con el cuarenta y dos entonces. Que tendríamos ciento dos con diecinueve. Aún así, el tiempo oficial para Oto Koala serían los noventa segundos que hizo en la ronda uno. Vamos con el siguiente que sería Oto Pingüino. Ok. Creo que no se... Espero que no se cruce el audio. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí empieza Oto Pingüino. Empieza su movimiento. Este robot tampoco pudo marcar tiempo en la primera ronda. En la segunda está yendo bastante bien. En la primera no marcó porque incluso el equipo se quedó sin conexión. No tiene que pisar esa línea blanca. Pero ahí el robot va de retro. Se está saliendo de la pista. Está regresando ahora. Sigue yendo ahora para atrás. Tiene que enderezarse. Empieza de espaldita. Y llegar a la meta. Tiene que cruzar primero ese primer obstáculo que está yendo ahora de retro para tratar de darle de frente. Hace el primer obstáculo. Cuidado que ahí casi también se sale de la pista. El robot sigue yéndose para atrás. Y tiene que terminar de dar la vuelta ahora. El robot Oto Pingüino está en esa línea de inicio. No sale de ahí. Realmente sí. La competidora ha decidido regresar el robot hacia el punto inicial. Vamos a ver qué tal le va ahora. El robot avanza, pero avanza girando hacia la derecha. Que debería girar hacia la izquierda para superar el obstáculo. Ahí tenemos al Oto Pandita dándole ánimos. Este es el robot Oto Pingüino. Ana María, por favor, no bajes la cámara. Vale, sigue avanzando el robot Oto Pingüino. El tiempo sigue corriendo. Vamos a estar atentos también al tiempo máximo al momento que se cumpla. Pero el robot Oto Pingüino sigue avanzando. O bueno, sigue tratando de avanzar. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo también por Facebook. No se olviden dejar su poderoso like y compartir el video también. Ahí sigue. Te está llegando mucho a la pared. Tienes ahí que doblar antes de que llegues porque ahí es tu problema. Mientras escuchamos también las instrucciones de la tutora de robot. Cuidado que estaba a punto de pisar. Y cumplimos con los dos minutos. Correcto. Bueno, vamos a ver que el robot por lo menos pase el primer obstáculo. Ya. Vamos, Sirena. Ay, perdón, Pingüino. Vamos, Pingüino. Ahí está, está cerca. Tiene que girar bien nomás. Yo no sé cómo está pasando, pero no hay leche. Vamos, Pingüino. Gira. Ahí gira. Ahí gira. Derecho, izquierdo. Ahí parece que ya está girando, pero se ha desviado de la pista. Ahí está. Vamos, vamos. De frente nomás. Vamos, Pingüino. Va de frente. Ahí está, Pingüino. Vamos, vamos. Tú puedes. Va de frente. Ahora sí. Va a cruzar el obstáculo. Y bueno, Pingüino superará el primer obstáculo. Un aplauso, por favor, para Pingüino. Bravo, Lloriana. No me deja mostrar. Ah, dos, dos. Ya. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí va el robot Shofi a toda velocidad. Shofi marcó un tiempo de 51 segundos con 51 en la primera ronda. Tiene que ir, ahora ir más rápido en esta segunda para bajar el tiempo. Aunque está prácticamente ya clasificado para la ronda final. Sigue yendo el robot Shofi. Ya ha pasado por la mitad de la pista. Tiene que ahora dar la vuelta. Tiene que girar a la derecha. Pero parece que se le ha desconectado el robot. Parece que ha tenido algún problema ahí. Que el robot se ha quedado detenido. Ahí vemos el control del competidor que trata ahora de buscar dónde está la conexión. Son cosas que a veces pasan en competencia. Que justo al llegar al centro de la pista. Lamentablemente se le desconecta el Bluetooth. Algún problema ha tenido ahí el robot. Que vemos a Matt tratando de volver a conectar. A ver si logra conectarlo. Mientras el tiempo sigue corriendo lamentablemente. Pero bueno si ya parece que el tiempo pues no va a superar su primer tiempo. Así que de los dos tiempos nos quedamos con el mejor. Que sería sus 51 segundos. Que está todavía clasificando Shofi. Pero esta era una muy buena oportunidad para bajar su tiempo. Shofi parece que se está quedando ahí. Vamos a estar pendientes también a los jueces que nos den ese tiempo límite. Ok empezamos. En 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Trinity representando al equipo EduBot. Este robot en la primera ronda. Marcó exactamente los 2 minutos. Marcó 120 segundos. En esta segunda ronda. Tiene que lograr una clasificación. A la tercera ronda final. Que de momento. El quinto clasificado. Es el robot Otokoala. Me parece que con 90 segundos. Así que si este robot logra marcar menos de 90. Pues podría clasificarse a esa ronda final. Sigue el robot Trinity. Avanzando. Está yendo hacia el costado. Trinity sigue avanzando. Ya ha pasado la mitad de la pista. No sé si se me ha congelado la imagen. O es el robot que se ha quedado detenido. Ah sí. Se me había congelado la imagen. Vale. Ahí este robot ya avanzando. Ha superado. Había superado ya el segundo obstáculo. Se vuelve a congelar un poquito la imagen. Chicos. ¿Soy yo? ¿O se estaba congelando la imagen? El robot se ha caído de cara. Sí logré ver cuándo pasó la línea. Ok. Igualmente. Ok. Perfecto. Entonces. Vamos con el tiempo de Antoinette. Por favor. Yo tengo 0.47 con 78. 47 con... 47 con... 78. Perfecto. Paulo. 49 con 2. Ok. Nos quedamos entonces con el 47 con 48 de Antoinette. Y eso le da un tiempo bastante bueno al robot Trinity. Que de momento se estaría clasificando a la ronda final. Pero nos quedan 3 robots. Así que vamos ahora con el robot Crotos. También del equipo EduBot de Arequipa. Ok. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí ve robot Crotos a toda velocidad. Crotos había marcado un tiempo de 32 con 81 en la ronda 1. En esta ronda 2 está yendo bastante rápido para tratar de superar ese mismo tiempo. Aunque ahí medio que se ha puesto lento en la mitad. Pero tiene que seguir. Tiene que continuar. Ahí ve robot avanzando con todo. Y... A ver. Cuidado que no pise ahí el obstáculo número 2. Aunque de nuevo se está congelando la imagen. Bueno. Ahí ha pasado el robot. El obstáculo sigue yendo un poquito lento. Está más lento que en la primera ronda. Parece que ya es un tema de baterías también. El robot se va a dar contra la pared. Se choca de cara contra la pared. Ahora retrocede un poquito. La imagen se nos sigue congelando. Parece que ya es también el tema de la conexión del equipo EduBot. El robot está a punto de cruzar la línea de meta. Y el robot ha llegado. Vale. Perfecto. Crotos ha llegado. Un poquito más lento. Parece que es su primera ronda. Pero igual bastante bien. Por favor Antoinette. Tu tiempo. Tengo un tiempo de 52.64. ¿Paulo? 52.99. Ok. Nos quedamos con 52.64. Pero aún así. Su tiempo oficial clasificatorio. Sería de 32.81. De la primera ronda. Vamos con Haku. Del equipo élite de Piura. Listo. Empezamos a la una. A las dos. Y a las tres. Ahí ve el robot Haku. Del equipo élite. Este robot tiene de momento el liderazgo de la tabla. Pero recuerden que para la tercera ronda. Los tiempos vuelven a cero. En la tercera ronda. Que solo pasan los cinco mejores tiempos. Se vuelve a contar el tiempo desde cero. Ya las dos primeras rondas quedaron en la etapa clasificatoria. Sigue el robot Haku. Que se está yendo de frente hacia el obstáculo. Se choca de cara. Pero ahora va moviéndose hacia el costado. Tiene de frente la línea de meta. Ahí demostrando toda su capacidad Haku. Y Haku cruza totalmente la línea de meta. Ahí está. Dedo aprobador también de Luis. Antoniet, por favor. ¿Tu tiempo? Yo tengo un tiempo de treinta y cinco con cuarenta. ¿Paulo? Yo tengo un tiempo de treinta y dos con doce. Ok. Entonces, bueno. Nos quedaríamos con el menor tiempo. Que sería treinta y dos con doce. Que sería mejor que el tiempo de la primera ronda. Así que nos quedamos con treinta y dos con doce como tiempo clasificatorio de Haku. Y cerramos la segunda ronda con Tía Paola del equipo Élite de Piura. Comandado por Renan. Hola. Ya. Sí, sorry. Casi me atropellé. Ya. Ok. Ahora sí. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Inicia el robot Tía Paola. Tía Paola había marcado un tiempo de cincuenta y siete con sesenta y cuatro en su primera ronda. En la segunda ronda, pues, de momento, marque lo que marque. El robot parece que ya está clasificado. Así que veremos qué tal. Esta segunda ronda le puede servir también para marcar un mejor tiempo. Tía Paola sigue el robot Tía Paola que ya pasa por la mitad de la pista. El robot se está yendo hacia esa botellita que ya lo han puesto en la parte derecha de la pista para que no se caiga. Ahora el robot, bueno, ahí el bracito se ha chocado con la pared. Y el robot se está desviando. Va a ir ahora hacia atrás. Va de retro el robot Tía Paola. Y, bueno, tiene que girar bien. Va a girar, va a avanzar. Está yéndose hacia la botella. Y tiene que cruzar. Vuelve a botar la botella. ¿Cómo le gusta a este robot tumbar la botella? Bien, chicos. Una acotación para este robot, ¿vale? Antes de el tiempo, por favor, Antoinette. Tengo un minuto con 18 con 51. Ok, eh, ¿paulo? Un minuto con 18 con 5. Vale, chicos. Una acotación para este robot, ¿vale? Igual no detuve la ronda porque igual iba a marcar un tiempo mayor que la primera. Pero el robot se chocó con el obstáculo, que es casi similar a que lo hubiera pisado. Entonces, aquí lo que hubiera correspondido era que el robot tuviera que regresar al inicio. Pero, como ya tenía un tiempo mayor, pues bueno, se le dejó ya simplemente que termine. ¿Vale? Pero, para la ronda final, sí, como ustedes tienen el obstáculo con pared, entonces, si el robot choca el obstáculo, tiene que regresar al inicio. Porque si hubiera pisado, si en caso hubieran puesto con línea. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues, se le va a dar un tiempo de 121 en la segunda ronda a tía Paola. Pero se queda con 57 con 64 de la primera. Ok, Chofi, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí empieza su movimiento el robot Chofi. Esto ya es la ronda final. Este tiempo es el que va a quedar de la etapa final definitivo. Ahí sigue el robot Chofi dando la vuelta. Sigue avanzando. Ahora va girando hacia el otro lado. Está llegando a la mitad del circuito. Cuidado que no pise esa línea de obstáculo, por favor. Ahí sigue avanzando. Ahora tiene que girar hacia su izquierda. El robot va girando. Ya tiene la línea de meta totalmente de frente. El robot sigue avanzando. Va a marcar un gran tiempo el robot Chofi. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y Chofi va a llegar. Chofi va a llegar. Tiene que cruzar todo el robot. Y ha cruzado todo el robot. Gran trabajo para Chofi. Ha hecho un muy buen tiempo. Felizmente esta vez no se desconectó el robot a la mitad. Y vamos a conocer el tiempo que ha marcado Chofi. Pablo, empezamos contigo esta vez. 38 con 33, si no. Ok. 38 con 33. Gran tiempo para Chofi. Antoinette, por favor. 38 con 96. Perfecto. Entonces nos quedamos con el 38 con 33 de Pablo. Gran tiempo que ha sido casi la mitad del tiempo de la primera ronda. Así que muy complicado lo pone ahora para los demás robots. Y vamos con la última ronda. La ronda final de Trinity del equipo EduBot. Bien, perfecto. Sí, ya mostraron su dedito. Listo, chicos. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Bien. Ahí ve el robot Trinity entonces avanzando con todo. El robot Trinity tiene que superar los 38 con 33 de Chofi. Para ir colocándose en la cima de la tabla. El robot pasa el primer obstáculo. Ahí sigue yendo Trinity con todo. Sigue avanzando. Va a llegar hacia la mitad. De la pista llega a la mitad. Va el robot sin problemas. Aunque un poquito lento. Ahí un poquito con laje el robot. Pasa ya el segundo obstáculo. Se nos está congelando la imagen. Pero veremos si el robot llega. Ahí ya se nos actualiza la cámara. Y el robot está cruzando ya la línea de meta. Llega a pisarla, tiene que cruzar todo el robot. Y Trinity ha cruzado toda la línea de meta. Bueno, al menos suponemos que ya la cruzó. Porque ahí se nos quedó congeladita la imagen. Ahora sí. Perfecto. Dino. Sí. No me digas que de nuevo estoy con delay. Sí. Bueno, ni tanto. Hace rato que nos dieron su dedito. Ya. Perfecto. A ver. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escuchamos. Ya. Perfecto. Entonces tampoco hay tanto delay. Un dos segunditos. Vale. Antonette, el tiempo por favor para Trinity. 39 con 91. Perfecto. ¿Paulo? 39 con 88. Perfecto. Nos quedamos entonces con 39 con 88. De momento Trinity tiene el segundo lugar. Y Chofi está liderando la tabla. Pero nos quedan todavía dos robots que han marcado 32 segundos. Así que vamos a ver qué tal les va en la ronda final. Vamos con Crotos. También del equipo EduBot. Ok. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí sale con todo. Ya el robot Crotos tiene que marcar un buen tiempo. Ahora recordemos que ya el tiempo de la primera ronda ya no cuenta. Así que el robot está yendo bastante rápido. Parece que ahora sí ha cambiado sus baterías. Pasa la mitad de la pista. Llega hacia el segundo obstáculo. Lo pasa sin problemas. Tiene que ir ahora de frente hacia la línea de meta. El robot va a llegar. Va a llegar. Pisa la línea de meta. Y la tiene que cruzar. Y cruza completamente la línea de meta. Gran trabajo para Crotos. Crotos que ha ido bastante rápido. Ahí está el dedo aprobador de Hammerson. Y vamos a escuchar su tiempo oficial. Antoinette, por favor. ¿Qué tiempo marcaste? Dios mío. Es un tiempo particular. 27 con 42. ¡Guau! 27 con 42. Has superado esa barrera de los 30 segundos. Pablo, por favor. ¿Qué tiempo marcaste tú? 27 con 45. Perfecto. Entonces nos quedamos con 27 con 42. Para Crotos, de momento, está yendo en primer lugar. Pero todavía faltan los dos robots del equipo élite. Así que vamos con Haku desde Piura, Perú. Haku, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Ahí va el robot Haku avanzando con todo. Aunque no está yendo tan tan rápido. Pero vamos a ver qué tiempo marca. Ahora sí parece que ha acelerado. Recuerden que el récord lo tiene Crotos con 27 con 42. Vamos a ver si el robot de élite puede superar ese tiempo. Está yendo bastante bien. Está yendo directo hacia la meta. Va a pisar la línea de meta. Tiene que cruzar todo el robot. Y ha cruzado la línea de meta. Y yo no sé qué va a pasar aquí. Porque lo he visto bastante rápido. Escucho las risas de Antoinette. Vamos a empezar con el tiempo de Paulo. Porque Antoinette, hasta que se le pase la risa. Paulo, por favor, tu tiempo. 23 con 17, Dino. 23 con 17, Antoinette. Dios mío. Yo tengo 22 con 26. Bueno, ha habido un segundo ahí de diferencia. Igual vamos a quedarnos entonces con los 22 con 16. Aún así, bueno. 26. Perdón, 22 con 26. Aún así, los dos tiempos superando al de Robot Crotos por 5 segundos aproximadamente. Gran trabajo para Haku. Que recordemos que Haku también fue el campeón de la categoría en el torneo Inca Challenge de Trujillo. Pero nos queda un robot que sería el robot Tía Paola. También del equipo Elite de Piura. Listo. A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale con todo el robot Tía Paola. El robot más hidratado de todo este torneo. Porque está yendo ahí hacia el Blue Label. Que lo han puesto ahora en la esquinita. Lo han puesto para que el robot cuando supere el segundo obstáculo lo mire de frente y acelere el paso. Pero el robot parece que ya ha demasiado Blue Label. Y ya está medio mareadito. Porque se está dando de cabezazos contra la pared. Tía Paola. Bueno. Ahí está yendo ahora de retro. Está yendo hacia atrás. Este robot ha hecho el after antes del evento. Cosa increíble. Pero pues bueno. Así son las cosas en Piura. Pero nada. Un saludo ahí para todos los chicos del equipo Elite. Ya saben que yo los llevo aquí en el Kokoro. Pero el robot Tía Paola. Ahí está yendo. Ahora de costado. Pegado a la pared del robot. Este es una locura. No sabe a dónde ir. Tiene que voltear y ver esa botella para que se guíe. La botella es la luz de Tía Paola. Es como que sigue a la botella. Sigue a la botella. Pero. Pues bueno. Ahí está. Tiene que darse media vuelta. Aunque también puede llegar de espaldas. Pero el robot sigue. Tiene que enderezarse. Ya vio la botella. El Blue Label está al otro lado. Ha visto la botella ya. Está yendo hacia la botella. Y. Bueno. Yo creo que ya cuando el robot ve la botella. Ahí dice. Hacia allá tengo que ir. Esa es su meta. Pero. Bueno. Le falta medio robot todavía para cruzar. El robot Tía Paola. Todavía no cruza. Cuidado. Tía Paola. Por favor. Piensa en el puntaje para el ranking. Ahí está Tía Paola. Que. Le falta poquito. Y ahora sí. Ha cruzado. Ha cruzado toda la línea de meta. Gran trabajo para el robot de élite. Y. Bueno. El tiempo por favor para Tía Paola. Antonette. Tengo un minuto con 40 y 45. ¿Paulo? Dino. Al parecer tuve problemas en mi conexión. Porque mi tiempo es sumamente distinto. Es 1 con 25. Ok. Entonces vamos a quedarnos con el 1 con 25 de Paulo. Confío más en el internet de Paulo que en el de Antonette. Me dijiste 1 con 25. ¿Verdad? Sí. Dino. Bueno. En todo caso. Igual sería 85. Que. Le daría pues. Una quinta posición. Entonces. Habiendo pasado todos. Su tercera ronda final. Tenemos los tiempos oficiales. Y. Los cinco primeros. El top cinco. En el quinto puesto. Quedaría Tía Paola. Del equipo Elite de Piura. Con 85 segundos. En cuarto puesto. Quedaría el robot Trinity. Del equipo Dubot. Con 39.88. Tercer puesto. Te quedaría el robot Chofi. Del equipo Sertricopa. Equipa con 38.33. En segundo lugar. Un gran segundo lugar. El robot Kratos. Del equipo Dubot. De la equipa con 27.42. Y nuestro campeón de la categoría. Desde el norte de Perú. Desde el equipo Elite de Piura. El robot Haku. Con 22. Con 26 segundos. Un aplauso chicos. Para todos los participantes. Gran top cinco. Y. Pues bueno. Antoinette. Alguna palabra final. Para los competidores. Nada chicos. Que en realidad felicidades. Bien. 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 Por ustedes. Que en cada una de las pruebas. Han ido superando su tiempo. Tengan confianza. En su trabajo. Eso es bastante importante. A pesar de que siempre ocurren. Lo que Alex mencionó en la mañana. El robot puede sufrir. Cualquier tipo de avería. De un día para otro. De un minuto al otro. Pero tengan confianza. En el trabajo que ustedes han realizado. Y por favor. Nunca dejen de intentarlo. Los esperamos en la siguiente. En la siguiente competencia. De esta misma categoría. Gracias. Gracias Antoinette. Paulo. Sí. Una excelente competencia. Me sorprendieron los últimos tiempos. De estos cinco competidores. En la última etapa. Ver que bajaron. Y optimizar en esos tiempos. Fue interesante. Muchos éxitos a todos. Para las siguientes competencias. Así es. Muchas felicidades a todos. Y chicos también. Muchas gracias a todos los que han estado aquí apoyando. En el Facebook. Aquí ha estado Juliana Lozada. También apoyando a Haku. Edil pidiendo examen de alcoholemia. Para tía Paola. En fin. Aquí el equipo Elite. Apoyando a Full. El equipo CertiCop también. Muchas gracias a CertiCop. Por la organización del evento. Sé que Henry no ha podido estar conectado esta mañana. Pero no se pierdan. Hoy día a las tres de la tarde. Debemos a tomarnos un break. Para almorzar. Y a las tres de la tarde. Por favor. Los competidores de Skill Drive. Se conectan al Meet. Para la homologación. Y a las cuatro de la tarde. Empezamos la transmisión de la competencia de Skill Drive. Y a las cinco. Tenemos los videos de presentación de Otto Bailarín. Junto a los resultados. Y la clausura del evento. Así que muchas gracias a todos. Para los chicos de Meet. Muchísimas gracias por su participación. Y muchas felicidades. Y a los que nos ven en Facebook. Nos vemos más tardecito. Con la transmisión de Skill Drive. Buen provecho para todos. Y nos vemos más tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!